En este vídeo vamos a hablar de los 11 nominados a los premios de BES 2021 Veremos qué es lo que ha dicho Leo Messi sobre el nivel actual del Barça y es que el argentino no se ha mordido la lengua Y hablaremos también del banquillo del PSG y es que Pochettino podría salir y podría entrar una leyenda del fútbol francés ¡Vamos a ello! En su entrevista para el diario Marca, Leo Messi también habló de la Champions League y de los equipos que ve más preparados para ganarla Hoy por hoy el Liverpool está muy bien, ha vuelto a ser el Liverpool que ganó la Champions Luego está en el City, Bayern de Múnich, Madrid, Atlético Hay muchos equipos que pueden luchar por la Champions, que es una de las más igualadas y competitivas de los últimos años Porque hay varios equipos que pueden optar a ganarla, así lo comentó el crack de Rosario Entre los clubes que mencionó el 30 del PSG se olvidó del Barcelona Para él los culés no dan el nivel actualmente, aunque podrían darlo en el futuro con Xavi Hernández a los mandos Lo dijo así, el Barcelona atraviesa una etapa de reconstrucción con un equipo en el que hay muchos jugadores jóvenes Hoy por hoy creo que hay mejores equipos que el Barcelona Pero aunque ahora den esa impresión, eso no quiere decir que más tarde no puedan llegar a pelear Hay que tener en cuenta la llegada de Xavi, las ilusiones renovadas y el poder recuperar a algunos jugadores que ahora no tienen Pueden seguir creciendo y luchando, así lo señaló un Messi que en cambio sí que ve con opciones de conquistar la orejona Tanto al Real Madrid como al Atlético, los grandes rivales del Barça en España El Real Madrid siempre es competitivo, lo mismo sucede con el Atlético y los dos van a estar ahí peleando Son dos rivales muy difíciles en enfrentamientos directos a dos partidos Ambos conocen muy bien la competición y cómo jugarla, por eso son dos de los favoritos sin duda Así lo destacó Messi Con respecto al PSG, Leo aseguró que entiende que se les catalogue como los grandes favoritos Aunque aclaró que el equipo aún debe mejorar mucho, lo dijo así Todo el mundo dice que somos los grandes favoritos y no voy a negar que somos uno de los candidatos por nombre Pero todavía nos hacen falta cosas para ser un equipo fuerte de verdad Tenemos que acabar de consolidarnos como equipo y tenemos la ventaja de contar con grandísimos jugadores para conseguirlo Pero no somos los únicos, hay otros grandes equipos que son candidatos La Champions es una competición muy difícil, eso hace que sea tan linda y especial Allí están los mejores equipos y cada vez es más complicada Así lo apuntó Leo que por otro lado tuvo que mojarse sobre el futuro de su compañero Kylian Mbappé El francés termina contrato en 2022 y parece que va a marcharse a Madrid Aunque el de Rosario asegura no saber nada, la verdad es que no sé Solo él sabe lo que tiene en su cabeza y lo que va a hacer Solo puedo decir que estoy feliz por el hecho de que se haya quedado este año acá Es un jugador importantísimo para nosotros y para luchar por los objetivos que tenemos Él tiene la cabeza 100% en nuestros objetivos Y luego él ya decidirá que hará cuando acabe la temporada Por último reconoció que tanto él como su familia se han adaptado antes de lo que pensaban a su nueva vida en Paris Lo dijo así, ahora estoy muy bien, me encuentro totalmente adaptado Una vez que ya pudimos entrar en nuestra nueva casa y que los nenes empezaron el colegio y su rutina diaria También nos tocó pasar por muchos viajes a Argentina con los partidos de eliminatorias Que impidió que aquí tuviéramos continuidad a nivel de partidos Pero a la vida me acomodé bastante bien Por tanto Messi no se muerde la lengua Ha nombrado hasta 6 equipos favoritos para la Champions Y ahí en esa lista no está el Barcelona Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto Vamos a hablar ahora chicos del banquillo del PSG Y es que no está nada claro que Pochettino vaya a seguir en Paris El Manchester United sigue buscando al sustituto ideal de Ole Gunnar Solskjaer Al que despidió debido a los malos resultados Y desde hace ya unos días suena sin descanso Mauricio Pochettino Para coger las riendas del banquillo de Old Trafford Pero el técnico argentino está al frente del PSG Equipo que no tiene intenciones de dejar salir a su entrenador Y menos en mitad de temporada Mientras Michael Carrick se está haciendo cargo del United como técnico interino Una situación con la que los ingleses quieren acabar lo antes posible Y la idea es que sea Pochettino el que se haga cargo del puesto Al United le da igual tener que pagarle al PSG por el técnico argentino Y ya podría estar intentando llegar a un acuerdo Esto es lo que asegura el diario The Mirror Que asegura que el United le pagará una compensación De casi 12 millones de euros al cuadro parisino Para llevarse antes de fin de año a Pochettino El mismo medio señala que si los ingleses esperan al final de temporada La cifra se reduciría a la mitad Y es que en el caso que se vaya al argentino del PSG Zidane suena para sustituirlo Por lo menos las estrías del PSG lo quieren Zidane gusta en París Tanto al club como a los jugadores El francés está sin equipo desde que abandonara el Real Madrid Y según marca Algunas estrellas del PSG están ilusionadas con su llegada Al Parque de los Príncipes Algunos futbolistas del PSG ya están hablando De Zidane ante la opinión de que Pochettino ponga rumbo Al Manchester United Que ha cesado Como decimos a Ole Gunnar Solskjaer Tras un arranque de temporada horrible Los Red Devils tendrían que pagar como decimos hasta 12 millones Y el PSG no pondría las cosas difíciles para la salida de Pochettino Que no se ha adaptado a París si su familia vive en Londres El vestuario elegido a Zidane Que podría aportar ese punto de experiencia Que le da haber ganado 4 Champions League Tres de ellas como primer entrenador del Real Madrid De momento el único obstáculo para la incorporación de Zidane Zidane es el que apunta a Le Parecien Y es que el técnico galo es seguidor de siempre del Olympique de Marsella Y parte de su familia cercana vive en el barrio de la Castellén Marsellés Por tanto Zidane tiene esa duda Si ficha por el PSG Viendo los altercados en cada duelo entre ambos equipos Y la rivalidad Sus familiares podrían sufrir algunas consecuencias Una decisión que deberá meditar mientras Pochettino soluciona su futuro con el United Y ya para acabar vamos a hablar de los 11 nominados Al premio The Best 2021 de la FIFA El premio se repartirá en la gala que tendrá lugar el próximo 17 de enero de 2022 Y que saldrán del resultado de una votación en la web de la FIFA Que ya ha comenzado y en la que se podrá participar hasta el 10 de diciembre Estos son los 11 nominados a los premios The Best de la FIFA Tenemos por un lado a Karim Benzema De la selección francesa y del Real Madrid Kevin De Bruyne De la selección belga Y del Manchester City Cristiano Ronaldo Selección portuguesa Y Juventus de Turín y Manchester United Durante este 2021 Erling Haaland Noruega Borussia Dortmund Jorginho Selección italiana Chelsea N'Golo Kanté Selección francesa Chelsea Robert Lewandowski Selección polaca Y Bayern de Múnich Kylian Mbappé Selección francesa Y Paris Saint Germain Lionel Messi Argentina Y FC Barcelona Y PSG Durante este 2021 Neymar del Paris Saint Germain Y Mohamed Salah De la selección de Egipto Y del Liverpool Por tanto esta es la lista Nos gustaría saber Vuestra opinión Que favorito Pensáis Que es el principal De los 11 nominados Por favor dejadnos Vuestra opinión En los comentarios Justo debajo De este vídeo Nada más por el momento Como siempre Animaros a que os suscribáis Al canal Para seguir viendo Todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos Este vídeo Más que interesante Para que sigáis Disfrutando De todas las noticias Del fútbol Hasta la próxima